Recuerdo el momento, yo trabajando y me dicen, es positivo, tienes una beta positiva. Me metí en una de las habitaciones que estaba vacía, respiré tres veces y dije, madre mía, y llamé a mi casa y dije, que ha salido positiva. Y bueno, yo creo que mientras yo intentaba hiperventilar para que, no sé, no caerme, no hacer un síncope, ellos estaban pegando gritos y estaban mucho más contentos que yo. O sea, en ese momento, claro, ellos habían formado parte también de todo el periplo de llegar a esto. Fue tranquilizador porque dije, pues si es que voy a tener ayuda y eso es muy importante.